Es la primera vez que voy a participar, que voy a estar en un escenario como tal. Siempre desde chiquita a mi me ha gustado cantar, donde yo canto siempre es en mi cuarto y siempre cogí un cepillo y me ponía a imaginarme que era un cantante. La primera vez sinceramente que me aceptaron en el Festival de la Voz fue impresionante. Fui el más que expresó la alegría porque fue un orgullo para mi no solo estar en el Festival de la Voz de Interamericana, sino pertenecer y estar en una audición ya después de tanto tiempo. Va a ser una experiencia inolvidable para mi, ya que es mi primera vez y la canción que voy a estar interpretando, pues me la voy a gozar y me la voy a vivir junto con mis compañeros participantes como tal del Festival de la Voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!